Son revolucionarios porque pelean no con armas, no con herramientas de destrucción, sino con el conocimiento. Son revolucionarios porque construyen más y más de crisis, porque apuestan por una vida mejor. De tal manera que este cuadro, el marco de flores, de rostros bonitos, de corazones contentos, con la presencia de la familia y de los profesionales y en el marco de quienes se fijan en este estado a buscar los medios de conciliación. Entonces, con el permiso de ustedes, estaremos entregando documentos formales. Estregaremos lo que es la cédula profesional. Esta cédula profesional le da validez en todo el país a la profesión que representa. Y bueno, pues no sé, en algunos casos son títulos, aquí están. Su título, con todos los sellos del Estado, primero de Gobernación, para constatar las firmas de la Secretaría de Educación y de la Dirección General de Profesión, donde valida este documento, que acredita a la licenciada María Yolanda Martínez Briones, es perfectamente legal. Estamos entregando también en el expediente los documentos que nos fueron entregados al inicio de su carrera. Acta de nacimiento, su certificado de secundaria, de archivirato, su constancia de calificaciones de la Universidad de Bateguarda, su constancia de la Universidad de Bateguarda, su constancia de examen profesional, todo esto, la cédula, la cédula y el... certificado de secundaria. Este, quise referirlo, ya les firmaron, ya están firmadas, ¿verdad? Sí, quise referirlo, porque este es el documento que todos entregan ustedes, y a este expediente lo único que le falta es el aplauso que le damos a ustedes. Gracias. 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 Felicidades. Marta Mercedes Díaz de León, Aundrade, licenciado en Derecho. Gracias. 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 Licenciado en Derecho, Jorge Alberto Llanas Loreta. Licenciada en Derecho, Ana Laura Moreno Sandoval. Licenciada en Derecho, Susana Juárez Martínez. Licenciado en Mercadotecnia, Franco Iván Hernández. Licenciada en Mercadotecnia, Flor Débora Salazar Rodríguez. Gracias. 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 Si alguien no está contento, sí diga algo. Pero si alguien está contento y quisiera decir algo, también es un momento. Bueno, pues agradezco a mis padres por el apoyo que me dieron y me han brindado siempre. Como se lo quiero dar también a la universidad. Porque gracias a su inicio yo fui la primera generación, logré mi título profesional. Gracias. Quiero agradecer primeramente a Dios por haberme dado esta gran oportunidad de llegar a este momento tan importante en mi vida. Gracias. Gracias a mis padres que siempre he tenido también. Me han brindado el apoyo incondicional en todo momento. A mis hijos. También. A los catedráticos que me dieron los conocimientos al rector, a esta universidad que me dieron la oportunidad también de los conocimientos de llegar hasta donde estoy hasta ahorita. y pues muchas gracias siempre he pensado que el éxito es cuando todo se concupa por un lado está aquí el rector de la universidad todos los maestros de mi hijo el esfuerzo de mi esposo nosotros como familia que siempre lo hemos apoyado y todo eso hace que hoy mi hijo sea exitoso que sea emprendedor que sea valiente para apuntar el mundo y por eso señor rector le doy las gracias buenas tardes y en general muchas gracias por acompañarnos hoy aquí para nosotros es digamos es un día lleno de alegría y emoción y todo se junta y ahora sí que no le falta a uno el querer violar ahora sí pero pues muchas gracias y crean que crean los que bueno hablo en general pero quisiéramos agradecerles a todos su apoyo y yo en general le agradezco mucho a mi familia sin ellos no hubiera conseguido este sueño y pues bueno ya tengo el título y ahora sí agradecerles mi carrera y felicidades a mis compañeros no queda más que agradecer a todos los aquí presentes a mis compañeros a la universidad sobre todo y bueno a mi familia que siempre se nos ha dado el apoyo se nos ha dado el apoyo esperado y bueno muchas gracias y enhorabuena para todos agradecerles porque me dio oportunidad de estar presente en una nota tan importante en la vida de ustedes porque ya saben que aquí en adelante es una gran responsabilidad tener una carrera y me da mucho gusto que se manejen tantas emociones con nosotros y que tengan el valor de expresarlo y que el ser humano ya estamos ocultando luego las emociones y que bonito que sea de felicidad y de verdad les agradezco este regalo que yo me llevo de ver que son seres humanos lindos y que el mundo tiene más gente que llevar a andar y les felicito en verdad porque lograron su meta y de aquí hay que disfrutarlo pero no sentarnos en la caja de confort hay que fijar una nueva meta y hay que lograr nuestros sueños enhorabuena que les los bendiga a todos a sus familias Buenas tardes bueno yo soy egresada de la Universidad de Mato Guala de la carrera de Derecho mi nombre es Ana Laura Moreno Sandoval el día de hoy recibimos nuestro título y nuestra cédula en especial me siento muy contenta y quiero agradecer a toda mi familia y catedráticos que me apoyaron y amigos hola que tal yo soy Flor Débora Salazar Rodríguez soy egresada de la licenciatura de Mercadotecnia y bueno igual quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante mi carrera a la universidad a todos los profesores que me enseñaron demasiado y bueno me da mucho gusto el día de hoy estar aquí muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Marta Mercedes Díaz de León Andrade soy egresada de la licenciatura en Derecho y pues quiero agradecer a todos los maestros que me dieron clases y a mi familia y mi mamá muy buenas tardes mi nombre es Susana Olivares Martínez soy egresada de esta universidad de Mato Guala de la carrera de licenciatura en Derecho hoy es un día muy importante para mí porque hoy recibo mi título mi cédula este doy gracias a Dios por esta oportunidad y a mi familia y a mi esposo y a mis hijos muchas gracias soy María Yolanda Martínez Briones terminé la carrera de licenciado en contaduría agradezco a mis padres a mis profesores muy en especial excelentes todos y a la universidad le doy las gracias por este logro en mi vida mi nombre es Jorge Alberto Llanos Loera me estoy titulando en la carrera de Derecho un agradecimiento a mis padres y a toda mi familia y pues a los que intervinieron ahora sí que en el transcurso de mi carrera y a todos mis maestros ok hola mi nombre es Franco Iván Hernández González soy egresado de la licenciatura del Mercadotecnia y bueno mando saludos a mi familia y maestros Universidad de Matehuala 18 años educación que trasciende ir a la serie de las mujeres y aquí y y Gracias por ver el video.